Hola, mi Colombia cavernaria, intempestiva, jacarandosa, espeluznante y… ¡Eso es el mío! Bienvenidos a Me Acabo de Enterar, su noticiero gratuito y bendito que le cuenta todo lo que no se debió perder la semana pasada. Esta semana escuchamos dos testimonios secuestrados por las Farc ante la JEP que nos removieron todo. Ingrid Betancourt, que era candidata en 2002 cuando la secuestraron, contó que la comida que recibía estaba en mal estado, podrida. Y que el guardia que se le entregaba la tiraba al piso a propósito y a veces se la escupía. Por ser mujer, le iba peor que al resto. No le daban toallas higiénicas ni suficiente papel higiénico. Y a diferencia de todos los hombres, ella tenía que orinar a la vista de todos. Una historia muy parecida contó Luis Celadio Pérez, quien fue secuestrado en 2001 cuando era senador. Contó que le prohibieron hablar con cualquier persona y que por eso perdió la movilidad de los músculos de la mandíbula. Y no podía abrirla ni para comer. Se sentía tan solo que hasta le encontraba formas de caras a los troncos de los árboles. Y entró en una depresión muy profunda. Así como estos testimonios, otras personas contaron sus historias ante el tribunal. De eso se trata. De que sepamos toda la verdad del conflicto con las FARC y de que las víctimas puedan contar su historia. ¿Se acuerdan de la consulta anticorrupción? Como no pasó por voto popular, el Congreso se había comprometido a pasarla como proyectos de ley. Pero están colgados. De 25 iniciativas, solo dos han tenido avances y con mucho, mucho esfuerzo. Y así como van las cosas, no sería nada raro que el Congreso las dejara tiradas. ¿Y si acuerdan de Gustavo Petro? ¿Petro? Gustavo. Resulta que la Corte Constitucional sacó una sentencia que podría impedir que Petro siga siendo senador. Porque el excandidato presidencial tiene una multa gigante que le puso la Contraloría en 2016 y con esas multas no se puede participar en política. A la educación le siguen haciendo conejo. Casi 300.000 maestros de colegios públicos salieron a marchar para exigirle al gobierno que les cumpla lo que les prometieron el año pasado. Y dos profesores de universidades públicas duraron en huelga de hambre más de ocho días para ver si el gobierno les pone al fin atención a estas instituciones y les dan la plata que necesitan. Y en el mundo. Cerca de 7.000 centroamericanos, la mayoría de hondureños, están caminando hacia Estados Unidos. Y este Halloween sí llegó a asustarnos a todos. En Brasil quedó de presidente el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sálvese quien pueda. En Estados Unidos les enviaron paquetes bomba a varios opositores del gobierno de Trump y un hombre armado entró el sábado a una sinagoga en Pittsburgh y asesinó a 11 personas. Y en nuestra sección de artistas emergentes que pasan del anonimato al desprestigio, hoy les presentamos a Abelardo de las Priegas con su nuevo sencillo mediterráneo. Yo, Mericida. Nos vemos en 20. Nos vemos el próximo año. Nos vemos en 20 días porque los dos siguientes lunes son festivos. Y ánimo que al menos ya se acabó este lunes. Chau. 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 Chau.